La reflexión que creo que se debería hacer la sociedad a diario. Una primera, que valoremos el ambiente de libertad que tenemos en sociedades como la española, donde podemos decir con alguna limitación y algún problema lo que queramos, siempre que sea veraz, siempre que se corresponda con la realidad. Y segundo, que eso no es una cosa gratuita y que no sucede en todo el mundo. Que hay que mantenerlo, que hay que defenderlo y que hay que ganarlo a diario. Y que hay muchas personas, no que sufran, sino que dan su vida por tratar de llevar la verdad a los demás. Pero no en remotos países, ni en desiertos lejanos, ni en montañas que no se sabe dónde están. Sino bastante más cerca de lo que creemos. Sucede alrededor nuestra, en este mismo país a veces, donde hay compañeros que sufren amenazas e inicios de diligencia. Afortunadamente se quedan en inicios de diligencia porque descubren algo que hay a alguien que no le gusta que se sepa. O sufren amenazas, o sufren presiones laborales, o caen en la autocensura por miedo a no padecer esas consecuencias. O no están tan lejos como los países que usted ha citado, como Afganistán, o Pakistán, o Chechenia. También sucede en Marruecos. En Marruecos hay periodistas condenados a 30 años de cárcel por contar cómo está la situación en el Sahara. Por ejemplo, Marruecos, país que consideramos amigo y socio y con el que tenemos unas excelentes relaciones comerciales y diplomáticas y que es un país donde los derechos humanos son masacrados. Tenemos un reciente informe que presentamos justo esta semana, hace un año, sobre la libertad de prensa en el Sahara, la situación de los periodistas saharaui, donde se ponen penas de 25 y 30 años por informar, simple y llanamente por informar. Claro, como eso no lo puede poner una sentencia judicial, en un país que está en un ecosistema de relaciones internacionales, se le acusa de terrorismo. Pero claro, vincular, informar con terrorismo, ya se sabe dónde ocurren en la dictadura. ¿Qué es la microcensura? ¿Qué es la microcensura? ¿Qué es la microcensura? Bueno, yo creo que la microcensura puede ser acentuada por la pandemia, pero no es un efecto de la pandemia. La microcensura es un efecto del ecosistema mediático que existe en la actualidad en España. Los medios de comunicación tienen una fuente fundamental de financiación, que es la publicidad, donde están muy abastecidas por la financiación pública. Y la financiación pública siempre no es transparente y siempre no es justa. Y la privada no siempre es transparente y no siempre es pública. Porque nos hemos acostumbrado a no pagar por la información. Hace años, si tú querías tener acceso a un periódico, tenías que ir a un guiosco o ser suscriptor y pagar en principio en pesetas y después en euros y comprarlo. Ahora, simplemente tienes que sacarte el móvil del bolsillo, meterte en su aplicación o en entorno web y acceder. Y eso es gratis. Pero la producción de lo que se lee y lo que se accede no es gratis. Y para hacer periodismo, y si es de calidad aún más, hace falta recursos. Y los recursos conllevan unos medios técnicos y humanos que necesitan dinero. Y el dinero está condicionado por las fuentes del dinero. De ahí que exista, además con la proliferación de medios digitales, es decir, que permite que cualquier entidad territorial tenga ya no un periódico como era lo habitual y una o dos emisoras de radio, como era lo habitual, sino que ahora hay muchos digitales, muchas televisiones, muchas televisiones online, muchas radios online, muchas radios por onda, que compiten en el mismo mercado publicitario. cada vez más mermados y cada vez más segmentados. Quiere decir esto que cada vez hay más comensales para una tarta que es más pequeña. Con lo cual, la capacidad de presión que tienen los financiadores de esos medios, que no lo financian los lectores, porque los medios que cobran su porcentaje de cuentas de resultados es ínfima respecto a la publicidad, es superior. Esos financiadores tienen capacidad para influir en los medios de comunicación. ¿Qué sucede? Que eso genera una censura general sobre qué va a decir tal institución o tal empresa. Solo los medios grandes, financieramente muy potentes, se pueden permitir el no tener ese parapeto de tener independencia económica para poder informar sobre lo que se entere. Y eso va generando una cascada de autorreticencia que terminan generando una sutil autocensura que va bajando desde la dirección económica a la dirección periodística y de ahí va bajando a los periodistas. Y a lo mejor ya si alguien se entera de una cosa y considera que puede generar un problema y esa cosa necesita de cierta investigación y de cierto trabajo y puede molestar a alguien, pues a lo mejor hay cierta excusa porque luego hay que cubrir tres ruedas de pensas y ese trabajo necesita una hora extra más de jornada. y no se hace. Y ese sería un ejemplo clásico de esa microcensura que yo describo. La pandemia lo que ha generado es el efecto de que la tarta se corta, la economía es más peor y hay menos capacidad de inversión publicitaria y lógicamente los comensales a la tarta son los mismos y hay menos trozos para los mismos invitados. Bueno, a saber, esto es tan imprevisible como van a anunciar los medios o cómo va a evolucionar la propia sociedad. Eso es imprevisible. Mi ilusión de laboral estará dentro de 10 años al límite de la jubilación en la agencia EFE si la agencia EFE quiere seguir contando con mis servicios durante los próximos 10 años. Pues bastante diferente, tecnológicamente absolutamente distinto. No había ADSL, no había fibra, no había entorno web, es más, no había web, no había internet, no había infubía, no había videotest, cosa que a muchos de los que vean esta narrativa ni les sonará. Las pantallas eran monocromo, no había colorcito, no había imágenes, no había teléfonos móviles, pero había mucho ímpetu y muchas ganas. Las ganas siguen estando y el ímpetu se ha sustituido por experiencia. De plaza, que es lógico, los años lo dan. Y con un desarrollo profesional donde la agencia EFE aporta la capacidad de conocer a muchísimas personas y de haber hecho un trabajo muy bonito en el desarrollo multitemático de una cantidad de temas, muchos de ellos apasionantes, donde yo creo que en su día se valorará lo que supone para la ciudad y para la provincia de Córdoba. toda mi vida mi madre le comentaba a un compañero señora, usted parió un delegado de la agencia EFE. hombre, yo creo que fundamentalmente ha afectado a las fuentes del periodismo en Córdoba. El 16 de marzo, que es desde cuando yo estoy en teletrabajo, igual que muchos compañeros, en realidad bastante menos precarios que muchos compañeros, afortunadamente porque la empresa en la que trabajo no ha tenido ninguna restricción de carácter laboral con sus trabajadores, supuso un parón en el desarrollo de la actividad de la sociedad y con ello de las fuentes informativas y la generación de lo que ya llevaba siendo algunas semanas casi monocultivo informativo el coronavirus. Y esa monotematización del ambiente informativo pues no deja de cansar a la audiencia pero en Córdoba y en cualquier sitio. Luego yo creo que se ha sabido enfocar desde diferentes puntos de vista este aspecto y quizás como en general nos ha faltado a todos no solo aquí tratar el enfoque humano como ahora veo que están tratando algunos medios sobre todo a nivel nacional acercarnos a la realidad de las personas a la realidad de los casos al sufrimiento y a cómo se afrontaba esos momentos que no se sabían cómo se podían afrontar pero claro esto como antes citaba este es un análisis que se puede hacer ahora entonces todos entrábamos en un estado de hecho yo la 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 tarde noche del 11 de marzo estaba en Madrid y pasé de la estación de Chamartín a la estación de Atocha yo que me había llamado la atención que la estación de Atocha una noche que llegué a las 10 de la noche era un bullicio me quedé absolutamente gélido viendo las dos estaciones vacías un viernes por la noche era absolutamente electrificante se tornaban los pelos de punta no estaba declarado aún el estado de alarma claro ese shock ahora lo analiza y dice ah es que entonces tuvimos que acercarnos más al lado humano claro y a lo mejor nos tuvimos que ir una noche a los bomberos y ver cómo estaban los bomberos pensando cómo estaban su familia o habernos tirado si nos hubiesen dejado una horita en Reina Sofía y a lo mejor en vez de aplaudir a las 8 de la tarde la próxima vez que nos vengan a hacer un arreglillo en la casa es pagar la factura con el IVA porque ese 21% está para pagar para que esas personas que se están jugando allí la vida por todos nosotros tengan equipos de protección individual no para pagar políticos como se cree la gente alguna gente que a lo mejor han salido a aplaudir y que siguen pagando cosas sin IVA y no se dan cuenta que a lo mejor no a lo mejor hay que aplaudir pero a lo mejor hay que pagar las cosas con IVA son reflexiones claro ahora también podemos reflexionar que a lo mejor pudimos hacer un reportaje de entonces pero el show nos afectó a todos los periodistas no somos héroes con capa ni sin capa si Superman era periodista pero Superman es un personaje de ficción no deja de ser un personaje de ficción y tenemos que valorar que también nos vemos afectados por las circunstancias aunque tengamos que tener una capacidad por encima de la media para sustraernos a esas circunstancias y por eso yo creo que la respuesta en general ha sido bastante acorde con la que se merecía la sociedad española pues yo creo que de la misma manera la república no es una ideología la república es una forma de estado y España es una monarquía muy parecida a una república es que estamos muy confundidos cuando la sucesión del rey Juan Carlos y abdicó en el sucesor de la corona en el rey don Felipe hubo una extendida corriente algún amigo mío alguna amiga mía yo tuve alguna discusión con ellos en el que decían que ese era el momento de intentar el cambio de la forma de estado y yo decía que era demasiado esfuerzo para tan poco rédito yo no hay ninguna duda de que yo soy conceptualmente republicano no puedo ser de otra manera no puedo considerar que una persona por nacimiento tenga la cualidad de ser jefe del estado de España porque ha nacido en determinada cuna eso no entra en mi lógica pero dicho esto la articulación de España de la España constitucional es esto en eso no se diferencia el error está en considerar que la república es una ideología que libera de los problemas que libera de la corrupción que libera de la opresión y eso no es así muchos de los países que hemos hablado antes que hemos referido donde se masacra y donde se mata por expresar la idea y por difundir informaciones veraces son república y se pierde la vida por informar la república es una forma de estado y una forma de estado válida pero no hubiese cambiado absolutamente nada porque aquí el rey tiene un papel moderador pero no ejecutivo y aquí la pandemia la ha gestionado los gobiernos legítimos de España el gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas que todos ellos y cada uno menos los de las ciudades autónomas de Ceuta y Mililla tienen competencia en sanidad y cada uno tendrá que cargar con su parte de culpa y su parte de beneficio que tengan en la gestión de esta etapa pero no hubiese cambiado absolutamente nada hubiese cambiado en el caso de que en una hipotética república tercera república el presidente de la república tuviese algún poder ejecutivo y hubiese intervenido en esa gestión pero aquí el rey no ha intervenido en esa gestión por ejemplo para dejarlo en un caso práctico según la constitución de la segunda república española la que se proclamó el 14 de abril de 1931 constitución que se aprobaron en las cortes en diciembre de 1931 hubiese sido exactamente la misma gestión porque el presidente de la república no tenía poder ejecutivo ninguno ni tan siquiera se elegía por votación popular lo nombraba el congreso de los diputados y la única potestad que tenía digamos de jefe de estado con capacidad de mando era la de nombrar al presidente del gobierno capacidad que aquí el reino tiene que solo tiene de proponer candidatos al congreso que tiene que investirlo tiene que tener la confianza del congreso de los diputados por eso hay que tener claro de lo que hablamos cuando defendemos la república y la segunda república española no fue una panacea hay que estudiarla y saber lo que hizo bien y lo que supuso y lo que hizo mal y lo que supuso y sin duda alguna fue un avance extraordinario para la sociedad española que quedó tuncada por un golpe militar que entre otras cosas cortó la inmensa parte de la ciencia de la cultura y de la modernidad de principios del siglo XX de España que se fue al exilio y que los países que fueron inteligentes como México la aprovecharon pero vuelvo a insistir que ni es la panacea ni es una ideología que se fue al exilio de la guerra de la corriente que se llege con cetágen esto de laadh